No, pará. ¿Podemos ir de vuelta? Mi nombre completo es Carolina Unrein. El nombre del personaje es M. Córdoba. Tres características sobre mi personaje. Es valiente, por momentos miodosa y... Es un poco llorona. Similitudes entre mi personaje y yo, sí, un montón. De nuestras historias hay muchas cosas con las que conecto con ella. También con la fuerza que tiene para enfrentar muchas de las situaciones. Así que sí, yo creo que M. y yo somos muy parecidas. Si no hubiese sido actriz, hubiese sido escritora, que es lo que hago on the side. Mi peli favorita es Amelie. ¿Algún toca, alguna cábala? No, aprenderme bien la letra. El plato que mejor me sale. Y yo creo que mi especialidad es la tortilla de papas. Hago muy buena tortilla de papas. Algún deporte... Bueno, cuando era chica era gimnasta artística. De hecho, fui la mejor gimnasta de Entre Ríos en algún momento. Y hoy en día entreno una especie de baile que es el voguing. ¿A qué famosa me dicen que me parezco? Me han dicho Lana Del Rey y Emma Watson.